En Manopuertas, ¿por qué la mujer no puede usar pantalón? Puede usarlo, todos los pantalones que quiera, pero no debe, porque la Biblia dice que no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Cuando usted ve desde lejos, alguien que viene por allá, una silueta, un vestido, usted dice, ay, viene una mujer, viene una dama, pero si usted ve desde lejos, así como una horqueta caminando, usted dice, viene un hombre. O sea que nosotros debemos hacer diferencia entre lo uno y lo otro. Alguien me dice, ajá, hermano Puerta, yo trabajo en la televisión y tengo que montarme en la escalera arriba para acomodar las luces. No hay problema, póngase abajo sus monos y arriba se pone una falda y usted resuelve el problema como quien mata con una sola piedra dos pajaritos. No hay problema, no hay problema, no hay problema.